¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Telemundo Primera Edición. Les saluda Miguel Amante. Así está la cosa por el barrio. Le cuento que la diócesis católica de Laredo informó hoy que uno de sus padres dio positivo a la prueba de detección del COVID-19. Mediante un comunicado de prensa difundido el día de hoy, la diócesis católica informó que se trata del padre Lucero de la iglesia San Luis Rey de aquí de Laredo. No obstante, el comunicado indica que antes de conocer los resultados, el padre Lucero decidió ponerse en cuarentena voluntaria. Además, agrega que como medida de precaución, la iglesia católica San Luis Rey ha sido cerrada temporalmente. Los eventos parroquiales y las misas públicas serán suspendidas hasta que el departamento de salud de la ciudad de Laredo considere que ya puede regresar a sus actividades normales. Además, todo el personal que elabora en la iglesia San Luis Rey tendrá que hacerse la prueba del COVID-19.